Estos son los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 25 de noviembre de 2009. Publicación sobre Yerno causa destitución en entidad binacional Yacinetá. Sin explicaciones, el presidente destituyó ayer a Ramón Montanía, uno de los miembros más decentes del Consejo de Administración de Yacinetá. El alto funcionario había criticado el manejo de la cota, pero no habría sido ese el motivo. Se comenta que Lugo lo responsabiliza de revelar a la prensa que Luis Pacielo, flamante esposo de su supuesta hija, fue contratado en la entidad sin concurso. Fuerzas especiales inician incursiones. Efectivos fuertemente pertrechados de la FOPE incursionan en un monte en la zona de Juguayandú, Concepción. Surge raro grupo con aparente intención de promover un canje. Se ofrecen a Mediar para rescate del prisionero civil Fidel Zavala. La Argentina levanta traba a tránsito de carne nacional. Indígenas ocupan plaza e Indy habla de chantaje. Piden auditar créditos manejados por PNUD, abogado de Administración Nacional de Navegación y Puertos, el mismo de empresa que quiere Paranaguá. Surge grupo que ofrece Mediar entre el EPP y la familia Zavala. Sugestivamente, un grupo integrado por referentes de la izquierda ofreció ayer Mediar entre el Ejército del Pueblo Paraguayo y la familia de Fidel Zavala, a quien tratan de prisionero civil. Estaría en marcha un plan para canjearlo por secuestradores presos. Consejero de Itaipú vinculado al nuevo escándalo de paternidad. La propia madre de quien sería hija de Fernando Lugo, Teresita Rojas, confirmó en una declaración testifical por el supuesto asesinato de Irene Purificación Cabral, que también es madre de una hija del amigo, financista y actual consejero de Itaipú, Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez. El consejero ha logrado sortear con éxito dos pedidos de procesamiento por este mismo caso. Pacto de silencio en el Palacio para ganar tiempo. Lugo no quiso exponerse y suspendió conferencia. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título El gobierno de Lugo es igual al de los colorados, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, Argentina deja sin efecto las nuevas exigencias aduaneras para la carne. Diálogo diplomático soluciona importante crisis para el Paraguay. En deportes cerro ante libertad con anhelos coperos se regulariza la decimo octava fecha del clausura. Acompañan al ejemplar el suplemento regional Tres Fronteras, la revista Pinceladas y el suplemento rural con toda la información del campo.